En la universidad un viejo profesor de filosofía alguna vez dijo La historia de México se puede dividir en tres etapas prehispánica, colonial e independiente De la primera no se sabe nada, salvo algunos restos En la colonia no sucedió nada y del México independiente es mejor no saber nada Más allá de esta sui generis explicación voy a referir datos muy generales del siglo XIX los cuales indudablemente se matizan de maneras locales y regionales En primer lugar me voy a referir a una periodización que interpreta la duración de dicho siglo en 90 años es decir, comienza con la consumación de la independencia en 1821 y concluye con la renuncia de Porfirio Díaz en 1911 Es un periodo de nueve décadas durante el cual existieron cuatro constituciones y dos imperios el de Agustín de Iturbide y el de Maximiliano Las constituciones fueron la federalista de 1824 Las centralistas de 1836 conocida como las siete leyes y de 1842 las bases orgánicas y la liberal de 1857 Además, el país sufrió cuatro intervenciones extranjeras El intento de reconquista española de 1829 La llamada Guerra de los Pasteles 1838-1839 La invasión norteamericana de 1846-48 Y la intervención francesa de 1862-1867 En esos 90 años el poder ejecutivo fue ejercido por más de 60 presidentes Uno de los que más repitió en el cargo fue Santana originario del estado de Veracruz y cuyo nombre completo era Antonio de Padua María Severino López de Santana Pérez de Lebrón Durante la segunda mitad del siglo dos oaxaqueños, Benito Juárez y Porfirio Díaz gobernaron prácticamente entre 1857 y 1911 Durante ese medio siglo existieron dos cuatrienios de excepción El del veracruzano Sebastián Lerdo de Tejada a la muerte de Juárez 1872-76 Y el del tamaulipeco Manuel González Flores compadre de Díaz 1880-84 Curiosamente, Lerdo de Tejada fue el primer ciudadano nacido mexicano en asumir el cargo de presidente de la república mientras que Manuel González luchó en la guerra de reforma del lado conservador En síntesis, para México el salto de virreinato a país moderno tuvo un siglo sumamente inestable dos imperios, cuatro constituciones, cuatro intervenciones extranjeras la pérdida de la mitad del territorio y más de 60 mandatos presidenciales en medio de la disputa por la nación entre diferentes bandos Entre quienes más repitieron en el cargo de presidente están Santana, Porfirio Díaz, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez y Anastasio Bustamante Así, la paz porfiriana tiene una explicación histórica La paz porfirio Díaz, Valentín Gómez Farías, Benito Juárez y Anastasio Bustamante